¿Cuáles son los alimentos permitidos o prohibidos después de la cirugía donde se creó una ileostomía o una colostomía? Yo soy el Dr. Jesús Macías, cirujano general y colorectal, y en este video te explico sobre la dieta recomendada para una ileostomía o colostomía. Si usted tiene un estoma, me gustaría que me compartiera su experiencia. Por favor, déjenmelo en los comentarios, enriquecería muchísimo este video y su aportación le podría ayudar a más personas. La ileostomía y la colostomía, aunque se escuchen similar y físicamente se parezcan, son condiciones quirúrgicas totalmente distintas, que se comportan diferente y que deben de ser manejadas de forma individualizada. Si aún no sabes qué es un estoma y cuál es la diferencia entre una ileostomía y una colostomía en otro de mis videos, explico todo esto a detalle. La función y el comportamiento del estoma depende de dos cosas muy importantes. El nivel del intestino exteriorizado, ya sea yeyuno, ileon, colon proximal, colon distal o sigmoides, y la variabilidad individual, ya que cada persona es única y totalmente distinta en la función de su intestino. Retomando el primer punto, y creo que debe quedar muy claro, no es lo mismo una ileostomía que una colostomía y les explicaré por qué. El intestino delgado tiene varias funciones, que son la absorción de nutrientes obtenidos de la dieta y la secreción de sustancias y electrolitos que favorecen la absorción de dichos nutrientes. La longitud del intestino es muy variable y va de 275 a 850 centímetros, con una media de 500 centímetros. Diariamente recibe aproximadamente de 9 a 10 litros de líquido de la dieta y fuentes gastrointestinales proximales. La mayor parte de la absorción nutricional y electrolítica ocurre en los primeros 150 centímetros del intestino, ya que casi 6 litros de líquido se reabsorben en el yeyuno, mientras que solo 2.5 litros se reabsorben en el hílion. Por lo tanto, los estomas creados más proximalmente en el intestino delgado, por ejemplo yeyuno o hílion proximal, disminuyen el área de superficie intestinal absorbente y tienen mayor riesgo de un desequilibrio nutricional e hidroelectrolítico. ¿Cuánto debe producir una ileostomía terminal? El volumen de producción o gasto pueden ser muy variables, pero cifras entre 200 y 1000 mililitros diarios se pueden considerar normal. Si el gasto se excede de 1200 a 2000 mililitros al día, se considera alto. Sin embargo, es importante individualizar cada caso, ya que no es lo mismo una ileostomía que produce 800 mililitros en un paciente joven de 90 kilos, a una ileostomía que produzca la misma cantidad, pero en una mujer de la tercera década de la vida de 40 kilos. Una recomendación que siempre les comparto a mis pacientes es saber la cantidad promedio de mililitros producidos al día para llevar un control y poder detectar oportunamente alguna complicación relacionada con el gasto. Esta recomendación es sobre todo en las primeras semanas de la creación de un estoma y en personas sin experiencia en el manejo de los mismos. Además, nos será útil para modificar la dieta y el consumo de líquidos según las necesidades individuales. A diferencia del intestino delgado, el colon recibe aproximadamente de 1500 a 2000 mililitros del líquido intestinal proveniente del intestino delgado, del cual absorbe el 90% del agua y excreta de 100 a 150 mililitros de agua con las heces sólidas. La mayoría de la absorción del agua y electrolitos ocurre en el colon derecho, por lo que entre más distal o lejos se encuentra el estoma, las heces son más sólidas y el riesgo de desnutrición disminuye considerablemente. De hecho, es más probable que a nivel del colon descendente o sigmoides pueda observarse heces duras en escasa cantidad y en este escenario puede incluso aparecer estreñimiento. Conociendo cómo funciona la heliostomía y colostomía, ahora sí podemos hablar de la dieta. La nutrición es muy importante para el éxito de la cirugía inicial y la recuperación posoperatoria. Lo ideal es individualizar y llevar un control con un especialista en nutrición que realice las modificaciones necesarias y lleve un seguimiento estrecho para obtener mejores resultados. En el caso de una heliostomía de reciente creación, se recomienda iniciar con una dieta fraccionada, volúmenes pequeños en varias comidas al día, de preferencia separando los alimentos sólidos de los líquidos por lo menos 30 minutos, por ejemplo, 6 comidas al día con un intervalo de 3 horas entre cada una. Beber de 8 a 10 vasos de agua al día permite mantener una adecuada hidratación. Si el estoma produce más de 1200 mililitros, recomiendo consumir vida suero oral para reponer las pérdidas gastrointestinales y para esto debemos reponer según la cantidad producida después de los 1000 mililitros. Es decir, si el estoma gasto 1500, se debe reponer con 500 mililitros de vida suero oral. En las primeras semanas después de la cirugía, los alimentos blandos o suaves y bajos en fibra se recomiendan, sobre todo alimentos bien cocidos, fáciles de digerir, sin picantes ni condimentos, tampoco fritos ni capeados. En las siguientes tablas hago un resumen de cuáles alimentos están permitidos, cuáles se debería limitar su consumo y evitar. Estas tablas están orientadas principalmente a los pacientes en sus primeras semanas de posoperatorio. Obviamente se deben adaptar a cada persona con base en sus gustos, costumbres y otras condiciones médicas. Dejo un tiempo para que puedan hacer captura de pantalla o tomen nota y así puedan tener esta información como referencia al preparar los alimentos. Para fines prácticos, en las primeras semanas de la creación de una ileostomía, se deben limitar el consumo de alimentos ricos en fibra y alto contenido de grasas. Después de la cirugía es posible que se presenten algunas intolerancias alimentarias que no se tenían antes de la cirugía, provocando síntomas como diarrea, hinchazón, gases, mal olor, etc. En la mayoría de los casos, estas intolerancias pueden desaparecer con el tiempo. El cuerpo se irá adaptando a esta nueva condición clínica y poco a poco será posible regresar a la comida habitual de cada quien. Después de algunas semanas, se pueden reintroducir alimentos a la dieta. Recomiendo agregar uno por uno. Si un alimento específico causa síntomas incómodos, evite consumirlo durante unas semanas y luego vuelva a intentarlo. Creo que la mejor y peor forma de aprender qué alimentos hay que evitar será con base en la experiencia. Los alimentos ricos en fibra se deben de reintroducir algunas semanas después de las cirugías. Estos alimentos permiten crear heces más sólidas y voluminosas y fisiológicamente más normales. Lo ideal es agregar alimentos ricos en fibra uno a uno. En el caso de la ileostomía, donde se hayan resecado los últimos 50 centímetros de ileón o que la derivación sea de intestino proximal, se recomienda la suplementación con vitamina B12, ya que es precisamente en este segmento donde se absorbe dicha vitamina. En cuanto a la dieta para colostomía, las restricciones son menos estrictas, ya que la probabilidad de deshidratación y desnutrición es mucho menor. De hecho, en la colostomía lo más probable es que se presenten síntomas como estreñimiento, gases y distensión abdominal. Sobre todo si previo a la cirugía ya se padecía de estos trastornos, como síndrome de colon irritable o estreñimiento funcional. En las primeras semanas de posoperatorio, las recomendaciones de dietas son similares a la dieta para ileostomía, es decir, limitar el consumo de alimentos ricos en fibra y alto contenido de grasas y después de varias semanas reintroducir los alimentos uno a uno hasta llegar a la dieta habitual. Algunos alimentos específicos pueden generar molestias como diarrea, estreñimiento o gases. Si antes de la cirugía ciertos alimentos ya le causaban molestias, después de la cirugía le seguirán causando también las mismas molestias. En el caso de la diarrea, la cual se define como deposiciones de heces aguadas o líquidas mayor a 1200 ml, los siguientes alimentos pueden estar relacionados con la aparición de la diarrea. La mejor recomendación es que observe y conozca cómo responde su cuerpo al consumo de cada alimento y así vaya aprendiendo qué alimentos sí y cuáles no se deben consumir. En esta otra lista le comparto qué alimentos pueden ayudarle a formar heces más sólidas y disminuir la frecuencia de las evacuaciones. El estreñimiento consiste en menos de 3 defecaciones por semana, de consistencia dura o dificultad para evacuar. Lo más probable es que se deba al bajo consumo de fibra, pero sobre todo al bajo consumo de agua. Es importante descartar que no se deba a un efecto de algún medicamento o alguna complicación del propio estómago. Los gases y el mal olor se pueden asociar a varios alimentos. Recomiendo evitar el consumo de goma de mascar, bebidas gasificadas y alimentos FODMAP. Si a pesar de tener una dieta adecuada persiste con gases, mal olor o ambos, la simeticona de 10 a 15 minutos antes de los alimentos ayuda a disminuir la cantidad de los gases. Consulte a su médico y pregunte si puede tomar dicho medicamento. Una vez adaptado el cuerpo a la presencia de un estoma, lamentablemente la mayoría descuida a la dieta. Es importante llevar un control estricto de peso, sobre todo si se tiene planeado una cirugía de reconexión intestinal. En otro video explico a detalle en qué consiste este tipo de cirugía y cuáles son los factores determinantes de su éxito. En resumen, en las primeras semanas de la creación de un estoma, se deben limitar el consumo de alimentos ricos en fibra y alto contenido de grasas. Con el tiempo, es posible reintroducir alimentos a la dieta hasta llegar a la dieta habitual. Esto dependerá de la adaptación de su cuerpo a esta nueva condición clínica. Realmente ningún alimento está prohibido, dependerá más de si causa molestias y si es así, evítelo. Si tienes algún conocido o familiar con un estoma que creas que le puede servir este video, compárteselo, quizá les sea de utilidad. Muchas gracias por ver este video, yo soy el Dr. Jesús Macías. ¡Suscríbete al canal!